Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de Cuniraya. ¿Han notado cuánto en común tiene la narrativa de Enrique López Albújar, Ciro Alegría Bazán y José María Argueras? ¿O cuánto en común tiene la narrativa de Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro y Alfredo Breis de Chenique? ¿O tal vez cuánto en común tienen los versos de Carlos Oquendo de Amad, César Vallejo y Pablo Neruda? Hoy, precisamente, hablaremos de un tema muy importante de la teoría literaria que nos ayudará a entender esa parte de la literatura para así estudiarla mucho mejor. Veamos las corrientes literarias. Seguramente alguna vez oíste estas denominaciones. Corriente literaria, movimiento literario, escuela literaria y tendencia literaria. Y entonces te preguntaste, ¿qué es correcto decir? Para salir de dudas, hagamos un deslinde terminológico. Veamos. Corriente, según el diccionario de la Real Academia Española, significa curso, movimiento o tendencia de los sentimientos o de las ideas. Ahora veamos el significado de movimiento. Corriente, desarrollo y propagación de una tendencia religiosa, política, social, etc. Escuela, conjunto de rasgos comunes y distintivos que caracterizan las obras de un grupo, de una época o de una región. Por último, el significado de tendencia. Ideas religiosas, económicas, políticas, artísticas, etc. Que se orientan en determinada dirección. De acuerdo a esto, podemos llegar a la conclusión de que corriente literaria, movimiento literario y escuela literaria son prácticamente lo mismo. Ya que todos estos siguen una determinada tendencia o dirección. Ahora, tal vez alguien pueda decirte lo contrario. Ya que haciendo un análisis un tanto minucioso, podemos encontrar algunas diferencias entre estas denominaciones. En este caso, no nos compete realizar ese análisis por tratarse este un curso básico de literatura. ¿Qué es una corriente literaria? Si revisamos algunos libros, seguramente encontraremos un montón de definiciones, que resumiendolas y que con palabras sencillas, podemos decir que hablar de corrientes literarias es hablar de una clasificación de autores. Veamos. Una corriente literaria es sencillamente un grupo de autores o escritores que generalmente vivieron en una misma época y que por razones socioculturales tienen una misma o parecida ideología. La literatura no solo consiste en hablar de autores y obras, recuerda que la literatura representa una forma de expresión y por lo tanto una forma de pensar, de una determinada sociedad y de una determinada época. Relacionemos estos tres aspectos y estudiaremos mucho mejor la literatura. Veamos ahora un caso concreto sobre una corriente literaria. Tenemos aquí una línea de tiempo de la historia universal. Primero, la Edad Antigua, que llega a su fin con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476. Luego, la Edad Media, que termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, en 1453. Después tenemos a la Edad Moderna, que llega a su término con la Revolución Francesa, en 1789. Por último, tenemos a la Edad Contemporánea. Muy bien, nos ubicamos entre el siglo XVIII y XIX. Por estos años, surgió una corriente filosófica, llamada Liberalismo, que planteaba principalmente el derecho a la propiedad privada, producto de la libertad de las personas ante la ley. En ese contexto, surge en Alemania una corriente literaria que precisamente se caracteriza por el culto a la libertad. Nos referimos al Romanticismo. El Romanticismo es una corriente literaria, conocida por su predominio de la pasión, la imaginación y todo lo subjetivo. Es decir, por los sentimientos y pasiones que siente una persona, no solamente por otra, sino también por la naturaleza, que en muchos casos se convierte en patriotismo. Ahora respondamos a una pregunta que muchas veces suelen hacernos. ¿Cuántas son? Déjenme decirles, queridos amigos, que eso sería como preguntarnos, ¿cuántos géneros musicales existen? Seguramente notaste que esa es una pregunta un tanto difícil de responder, ya que en cada lugar, país o continente, existen innumerables géneros musicales. Lo mismo sucede con las corrientes literarias, razón por la cual solo estudiamos las más conocidas o las que más han trascendido. Así tenemos, solo por enumerar algunas... Considerando lo que dijimos inicialmente, que hablar de corrientes literarias es hablar de una clasificación de autores, generalmente de una misma época y una manera similar de pensar, ahora elaboraremos una clasificación de algunos de los autores más conocidos de la literatura universal. Aquí tenemos la línea de tiempo que ya conocemos. La Edad Antigua es un periodo de tiempo en el que se desarrollaron grandes civilizaciones como la griega, romana y egipcia. Como muchos recordarán, Grecia era considerada la cuna de la cultura occidental, porque sus ideas han sido el fundamento de la ciencia, el arte y el pensamiento en Occidente. Y es precisamente en Grecia donde surgiría una corriente literaria que se caracteriza por interesarse en la razón, el hombre y la ciencia. Me refiero al clasicismo. Algunos de sus máximos representantes son... El autor de las epopeyas, la Iliada y la Odisea, Homero. El autor de la tragedia, Edipo Rey. Me refiero a Sófocles. El autor de... El arte de amar. El poeta romano, Ovidio. Y por último, el autor de la epopeya, la Eneida, el gran Virgilio. Pasemos a la Edad Media. Aquí, uno de los sucesos más trascendentales es la creación de la Santa Inquisición en 1184. En esta edad surge el medievalismo, caracterizado por su acentuado teocentrismo. Esto quiere decir que para los medievalistas, Dios era el centro de su interés. Algunos de sus representantes son... El autor de la Divina Comedia, el italiano Dante Alighieri. También su compatriota Giovanni Boccaccio, autor del famosísimo Decameron. El autor de Cancionero, Francesco Petrarca. Y también, Geoffrey Schusser, autor de los cuentos de Canterbury. Ahora, en la Edad Moderna, algunos acontecimientos importantes que podemos mencionar son... El descubrimiento de América, en 1492. El denominado siglo de oro español, que abarca los siglos XVI y XVII. También tenemos el denominado siglo de oro francés, que se dio en el siglo XVIII. Siglo al que también se le llamó siglo de las luces. En esta edad, surge el renacimiento, que representa la revaloración de la cultura greco-latina. Es decir, el renacer del clasicismo, y por lo tanto, del pensamiento antropocentrista. Algunos de sus máximos representantes son... El dramaturgo inglés, autor de la tragedia, Romeo y Julieta. William Shakespeare. El novelista español, creador de Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra. El gran Maquiavelo, autor de El Príncipe. Y finalmente tenemos a Rabelais, autor de Gargantúa y Pantagruel. Más adelante, tenemos al barroco. Corriente literaria caracterizada por su horror al vacío, y su exagerado adornamiento de las expresiones. Aquí encontramos a el autor del drama Fuente Ovejuna, Félix López de Vega, considerado padre del teatro español. El autor del drama filosófico La vida es sueño, Pedro Calderón de la Barca. También encontramos a Francisco de Quevedo, autor de la novela picaresca La vida del buscón Don Pablos. Finalmente tenemos a Sor Inés de la Cruz, autora de la obra poética Hombres necios que acusáis. Después tenemos al neoclasicismo, que como su nombre lo indica, es una nueva forma del clasicismo, y por ello los neoclasicistas también estaban interesados en el hombre y la ciencia. Entre sus más famosos representantes podemos mencionar al autor de la comedia El Avaro, Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière. Al autor de la comedia El sí de las niñas, el español Leandro Fernández de Moratín. Al autor del drama Los bandidos, el alemán Johann von Siller. Y por último al inglés Daniel Defoe, autor de la novela Robinson Crusoe. Por último, veamos la edad contemporánea, donde se suscitaron algunos hechos como la independencia de Argentina en 1816, la de Chile en 1818, la de Perú en 1821, y la de Bolivia en 1825. Además, se da en 1879 el inicio de la guerra entre Perú y Chile, y en 1914 y 1939 el inicio de la Primera y Segunda Guerra Mundial respectivamente. Primero, fijémonos que durante los primeros años de la edad contemporánea surge en Alemania el Romanticismo, cuya principal característica es el predominio de la pasión, los sueños, los sentimientos y el patriotismo. Una de sus máximas figuras es el denominado maestro del relato corto o maestro del relato detectivesco. Sí, me refiero al autor de los cuentos como Corazón del ator y El gato negro, Edgar Allan Poe. Otro importante representante es el español Gustavo Adolfo Becker, autor de Rimas y leyendas. También al colombiano Jorge Isaac, autor de la novela María. Y en el Perú, al célebre bibliotecario mendigo, Ricardo Palma, autor de las muy conocidas tradiciones peruanas. La siguiente corriente literaria en desarrollarse es el realismo, cuya principal característica, como lo indica su nombre, es el interés por la realidad, el presente y la razón. Una de sus figuras más destacadas es el escritor ruso Fedor Dostoyevsky, conocido como el maestro de la novela psicológica, quien escribió la novela Crimen y castigo. También tenemos al autor de la novela Papagodiot, el francés Honoré de Balzac. Además, el autor de la novela Oliver Twist, Charles de Keynes. Y también el gran Máximo Gorky, autor de la novela Madre. Y para acabar con esta clasificación, veamos finalmente el vanguardismo, corriente literaria caracterizada por su gran actitud de rebeldía y de rechazo frente al pasado. Por ello, sus representantes buscaron nuevas formas expresivas y empezaron a utilizar el verso libre y los caligramas, por ejemplo. Entre sus principales representantes podemos mencionar al ganador del Premio Nobel de Literatura 1954 y autor de la conocida novela El viejo y el mar, el estadounidense Ernest Hemingway. También tenemos a su compatriota William Faulkner, Premio Nobel de Literatura 1949 y autor de la novela El ruido y la furia. Otro representante es Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda, ganador del Premio Nobel de Literatura 1971 y autor del muy conocido Poema 20. Y en el Perú mencionaremos al gran poeta universal, César Abraham Vallejo Mendoza, autor del poemario Trilce. Para terminar, es importante considerar que generalmente una corriente literaria aparece en contra de la anterior. Por eso veremos que el medievalismo se contrapone al clasicismo, el renacimiento al medievalismo, el barroco al renacimiento, el neoclasicismo al barroco, el romanticismo al neoclasicismo, el realismo al romanticismo y finalmente el vanguardismo a todo el pasado. Bien amigos, antes de ponerle fin a este video no olvides de darle me gusta y compartirlo, además de suscribirte, para así de esa manera seguir subiendo más videos. Hasta pronto.